Las mujeres iban llegando al sepulcro donde estaba con especies aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro entrando no encontraron más allí su cuerpo resucitó, el rey resucitó Jesucristo resucitó y a la muerte lo venció está reinando con poder, con gloria y majestad Jesucristo resucitó y vendrá como rey a gobernar con potestad, dominio y autoridad resucitó, el rey resucitó resucitó, el rey resucitó estando aún perplejas por lo acontecido los varones con vestiduras resplandecientes ellas vieron y como tuvieron temor bajaron nuestro a tierra ellos dijeron porque buscáis entre los muertos al que vive resucitó, el rey resucitó jesucristo resucitó y a la muerte lo venció está reinando con poder, con gloria y majestad jesucristo resucitó y vendrá como rey a gobernar con potestad, dominio y autoridad resucitó, el rey resucitó resucitó, el rey resucitó resucitó, el rey resucitó resucitó, el rey resucitó resucitó